Rafael mató a la mujer, después se suicidó. Fue un ataque de locura, un arrebato. Voy a saber qué le pasó por la cabeza en ese momento. Camila vio a ese hombre. Y además no es seguro que su padre se haya suicidado. No me lo acaba de decir Amalia. Además me extraña que no sepa nada de eso. Sí, algo de eso se lo oí decir, pero siempre pensé que era una historia de la vieja para soportar la angustia. Bueno, por lo visto no fue así, te equivocaste. No, no, me pareció una fantasía. Esa chica no se acuerda de nada, perdió la memoria. No tiene ni idea de quién es. No, no se acuerda de antes, pero se acuerda perfectamente de lo que pasó esa noche. Me lo acabo de decir. Pero si no habla, no oye. Esa chica no está bien. ¿No pensaste que puede tener alguna perturbación? Algo que la hace recordar cosas que en realidad no pasaron. No, no, un momentito que es sordomuda, no es estúpida y tampoco es ciega. Tiene metida la imagen de ese hombre en la cabeza. ¿Lo reconoció? ¿Te dijo quién era? No sé, no le quise preguntar más, no la quise atormentar más. No, 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 es un invento, una chiquilina que se niega a ser para que su padre se pegue un tiro. Eso sí es quien realmente nosotros pensamos que es. No, no se pegó un tiro y tampoco es un invento. Carmina sabe muy bien lo que dice. No puede ser, no puede ser. ¿Qué es? ¿Qué cosa es lo que no puede ser? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Tanto sufrimiento, tanto dolor Pobrecita, pobrecita Un momento Un momento, un momento ¿Qué pasa? ¿No te gusta que tu marido nos mire? No, no me gusta ni verlo cuando estamos juntos No me deja concentrar Despacio Despacio, pero si no hay ningún apuro No hay ningún apuro, Rafael, vuelve mañana Ella vio todo Y también vio al tipo que disparó Camila ¿Qué gusta? Sí, es preciosa, pero no es el momento Vamos, a la cama Y nada de lágrimas, ¿eh? ¿Está claro? Ahora cierran los ojos y a dormir ¿Qué pasa? ¿Que no vienes a la cama? ¿Me estás haciendo desear? No, no, no Te he revisado unos papeles Mi amor Estoy bañadita y perfumadita ¿No te sugiere algo? Sí Tengo que tirar de la bronca, hago tardo Porque esta semana no me lavó el auto Ahora tengo que salir Noel, pero... ¿Cómo vas a salir hasta ahora? Pero... ¡Noel! 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 Hola, bebé ¿Qué estás haciendo aquí solito? Ya sé Tu esposa te echó de la cama ¿A qué le dolía la cabeza? Ay, mujeres tan estúpidas Hace mucho que no charlamos ¿Cómo me ves? Cambié mucho ¿Te resultó atractiva? ¿Por qué no te vas a dormir? Ay, porque apenas te vi Se me fue el sueño Ay, lo que pasa es que tu padre Me dejó plantada ¿No te gustaría Charlar un poquito conmigo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ch-ch-ch-ch No Entré a tu dormitorio Para terminar con tus ratones Porque si no entraba Y vas a pensar que me reprimía Y no es así Ya estoy lo suficientemente grandecito Para saber qué me gusta Y qué me repugna Vamos, vamos, chiquitín ¿Te olvidas que te conozco? Sé muy bien que empiezas diciendo no No, no Pero después No, no, no No me busques, Felicio Te pido, por favor Yo no tengo 14 años Ni 15 Así que ya no me vas a poder Sacar los pantaloncitos En el invernadero O en mi cuarto ¿Y qué te parece si Cambiamos los roles Y me quitas tú la ropita ahora? Nunca me moviste un pelo Pero en una época me querías Me deseabas Y notaba en tu cuerpo Tengo 14 años, Felicia Ya no tengo 14 años Y yo no descubrí el sexo Me hiciste estrellar contra el sexo Que es muy diferente Que me hiciste algo Que jamás te lo voy a poder perdonar Durante mi adolescencia Nunca le pude mirar a mi padre la cara Ahora va a ser mejor que te acuestes Y sueñes con los angelitos Aunque, pensándolo bien Será mejor que te des una ducha Al agua fría Idiota Ya va a caer Si se muere de ganas Ay, me desea Por supuesto que me desea Oh, querido Espero no haberla despertado No, por favor, pasa Pasa, pasa Si no tienes la culpa Y que yo no duermo Son otras cosas Las que me dejan sin sueño Quiero entenderla Ahora empiezo a entenderla Son tantas cosas En este corazón tan débil Una mezcla de De ansiedad De alegría De tristeza Todo Para este tonto corazón Que a pesar de tantos golpes Sigue resistiendo Amalia Estuve hablando con Camila Y está preocupada Está Está mal Está muy mal Pobrecita Está aterrada Por eso debe sacarse sangre Para la prueba genética No, no, no No es por eso Bueno, yo recién ahora Puedo Puedo darme cuenta Qué le pasa a Camila Puedo Puedo entender Qué le asusta, ¿no? Qué Hasta creo Hasta creo poder entender Su silencio Su silencio Sí, ella Ella me dijo Que es lo que La atormenta Que no la deja vivir En paz Me dijo que recuerda Qué fue lo que pasó Esa noche Esa noche ¿Qué noche? ¿Qué noche? La noche en la que murieron Sus padres